El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Afirmó esta mañana en Monterrey, que será respetuoso de la soberanía de todos los estados y municipios del país, luego de reunirse con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón Punto arroba López Obrador guión bajo plática unos minutos en un café del aeropuerto de Monterrey con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, arroba Jaime Herzli Mx, 4 de septiembre de 2018 López Obrador y Rodríguez Calderón sostuvieron una plática informal en el área de comida rápida del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo en Monterrey, Acompañados por Alfonso Romo, propuesto como titular de la oficina de la Presidencia de la República A las 12 horas, el mandatario electo asistirá al encuentro y diálogo con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que se espera la asistencia de dirigentes empresariales, presidentes, directores y socios de los organismos del sector privado de esa entidad Acompañados por Alfonso Romo, en el que se espera la asistencia de la República